Los familiares de Dubán Andrés González Mulato, asesinado con arma de fuego en Villarrica, Cauca, en diciembre de 2022, rechazaron que uno de los agresores fuera dejado en libertad por vencimiento de términos José. Los presuntos victimarios son guardas de seguridad a cargo de la vigilancia de una vícola. Con un plantón, la comunidad desestimó cualquier preacuerdo con quienes al parecer le dispararon al joven con un escopeta. Una persona muy alegre, servicial, un núcleo en nuestra familia muy importante, porque en todo momento estaba, o sea, no hay palabras para describirlo, la verdad. Nosotros queremos que se haga justicia, que se vea de verdad, que no queden impunes los homicidios que se cometen injustamente.